El día después del Día del Estudiante y hubo un caso en Tupungato que llama profundamente la atención porque no terminó bien el festejo. No, atención con lo que vamos a compartir ahora, una situación que se dio en las últimas horas, la preocupación de todos. Un Día del Estudiante que termina con una pelea entre algunos jóvenes y esto deriva en que los festejos obviamente terminaran antes de tiempo. Fíjate cómo un día festivo y de celebración podemos mostrar. Parte de este video queda empañado justamente por esta situación que estamos mostrando. Agresiones, peleas, insultos, maltrato, violencia en el Día del Estudiante en el Valle de Uco, en la zona de Tupungato, corridas en general. Esto pasaba ayer en las últimas horas aquí en la provincia de Umbuds. En un camping de Tupungato, bueno, ahí escuchamos algunas de los gritos, de las palabrotas y de la situación que se dio y cómo el Día del Estudiante en ese camping para ese grupo de jóvenes termina empañado justamente por las peleas y la situación caótica que se desencadena. Y queremos hacer un poco un análisis de esto y lo va a hacer en vivo nuestra compañera Marcela Navarro. El abordaje de este tipo de situaciones que se dan a menudo en muchas escuelas, en algún camping, peleas, discusiones, en fin. Marcela Navarro en vivo para el mediodía. ¿Cómo le va? Hola Marcela, bienvenida. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si este video se viralizó justamente en las últimas horas, corresponden a imágenes tomadas también por chicos en el camping municipal de Tupungato, un festejo que comenzó a las 8 de la mañana e iba a terminar cerca de las 18. Sin embargo, tuvo que intervenir la policía por esta pelea que terminó de esta manera como ustedes la estaban viendo. Pero, ¿qué es lo que nos preguntamos acá? ¿Qué es lo que ha pasado con la salud mental de los chicos? ¿Por qué este tipo de reacciones? ¿Qué como padres o como adultos podemos hacer para ayudar en esto? Creo que ha sido una situación bastante complicada cuando hablamos de salud mental de los grandes, pero en este caso de los chicos. Así que vamos a hablar con Alejandro Castro Santander, a quien consultamos siempre. Es del Observatorio, justamente, de Convivencia Escolar de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Universidad Católica. Católica, perdón. A ver, sirve para la reflexión. Un hecho puntual, como tantos, se viralizan. Esto ya hace más de una década que está sucediendo. Lo que se llama generalmente Happy Slapping, que es video divertido. Generalmente se baja con esa intención. Aquello que lo graban lo bajan un poco para divertirse y otro poco para conseguir seguidores también. La reflexión pasa por qué estamos haciendo con la convivencia en general de los estudiantes, qué estamos haciendo con el clima social escolar en general dentro de las escuelas. y cuando uno analiza políticas y analiza acciones concretas, se encuentra con poco y nada. Nosotros sabemos que es un tema preocupante. No vamos a detenernos en eso, pero forma parte de los desafíos educativos. Nos estamos preguntando qué ha pasado, además de esto que sabemos del incremento de la violencia dentro de las instituciones educativas, qué ha pasado en pandemia. Mientras los chicos estuvieron fuera de la escuela, sabemos que, y esto es la investigación que estamos llevando a cabo en este momento también con un grupo de investigadores del CONICET, por un lado el bienestar docente, salud docente, y por otro lado qué está pasando con los chicos. En general sabemos que lo que se detonó, lo que se incrementó fue la ciberviolencia, sobre todo el ciberhostigamiento o ciberacoso entre escolares a través de las redes sociales. Esto por un lado. Pero también estamos viendo que en este regreso, en donde Mendoza lo ha hecho más temprano que otras provincias, qué es lo que está pasando en el reencuentro de muchos de estos chicos que así como sabemos de casos de mucha ansiedad, de depresión también, de irritación y de agresividad. Entonces, esto podría llegar a explicar muchas cosas en realidad en el análisis. O sea, primero, quién es la víctima, quién es el victimario. No siempre el que uno ve pegando a veces es la víctima, sino que es una víctima activa. No siempre es victimario, digamos. No siempre es el agresor primario. Es una suposición, nada más. Pero también tenemos que analizar qué ha pasado en el reencuentro, qué había pasado también en los encuentros que tenían a niveles virtuales, donde por ahí se fue cargando una serie de tensión y desencuentros. Ahora se encontraron cara a cara. ¿Qué pasó? Entonces, me parece que por ahí lo que sí está faltando, desde las instituciones educativas, que aparece como un gran desafío desde hace mucho tiempo, es tratar de pensar en programas de convivencia escolar, que no solamente para trabajar la convivencia dentro de las escuelas, sino para trabajar también lo que va a ser el día de mañana la futura ciudadanía. Y en el caso de los padres y los adultos, ¿cómo colaborar con los adolescentes cuando vemos que algo no está bien, cuando por ahí están un poco más violentos, después llevan a esa violencia, por ejemplo, a un encuentro social como este? Sí, el tema es que mucha también de esta violencia que muestran los chicos tiene que ver con malos climas familiares también, muchas tensiones dentro de la familia, como que se va cargando el ambiente, un ambiente tóxico, los chicos de estos lo aprenden también y lo viven. El tema es el día, no perder el diálogo. Si estamos hablando sobre todo con púberes y adolescentes, no perder el diálogo, porque cuando suceden cosas en la vida de los chicos, si no se ha mantenido un diálogo frecuente con ellos, no van a recurrir a los padres para hablar el problema que tienen o la dificultad que tienen. Entonces me parece que lo primero es esto, la habitualidad en el diálogo. Lo otro es frente a determinados indicadores, que los padres lo pueden ver, si son padres cercanos lo van a ver, que tienen que ver con esto, o de depresión, o de angustia, o también de irritabilidad. Porque generalmente esto que están viendo, que sucede en la casa, también va a suceder en otros ámbitos de encuentro, entre ellos la escuela. ¿Se ha incrementado la violencia? Usted decía que sí, pero están esos factores de angustia y demás. ¿En qué otras situaciones se dan de violencia, de alguna manera u otra, dentro de los colegios? O que podamos ver en la sociedad con esta pandemia los chicos. Sí, sí. Nos podemos encontrar con estos fenómenos que son de los que tenemos que ser muy cuidadosos para hablar. que es de la violencia autoinfligida, sobre todo cuando hay daño. En general, lo que nosotros estamos viendo, cuando conversamos, sobre todo con directivos, tenemos la posibilidad de conversar con directivos de todo el país, no necesariamente estar hablando de ideación suicida, porque bueno, esto es un tema que hay que analizarlo de otra manera, pero sí estamos viendo mucha autoagresión en el sentido sobre todo de la estigmatización, cuando se, esto es el famoso cutting, que se marcan los chicos. Hay distintas maneras en donde los mismos compañeros también manifiestan esto en sus compañeros. generalmente hemos aprendido que los compañeros son los mejores para detectar estos problemas y tenemos también que crearles lugares, espacios para que puedan expresarlo, puedan denunciarlo, puedan hablarlo con alguien. Esto es lo que está faltando. Y esto, lo hablamos fuera de la pantalla, o sea, el tema de, también lo estamos viendo mucho en las universidades. Yo creo que también esto que parece que fuera ajeno, que esto queda solamente en el ámbito escolar, nosotros estamos viendo esa necesidad también en las universidades para que se atienda estos aspectos de salud mental y de convivencia, específicamente, tener personas bien formadas, clave, para estar atento, para que también los estudiantes puedan consultar. Y ya no solamente los estudiantes, sino también los docentes, no los adultos. Un gran desafío, digamos, porque bueno, terminando, si se va esta pandemia, digo, quedó mucho para trabajar. ¿Marcela? Un gusto. Esa es toda la información que tenemos. Adelante ustedes. Bueno, no sé si me escuchás. Bueno, mirá, a ver, cortito lo hago. Está hablando Castro Santander de violencia, víctima, programas de convivencia. Recuerdo el caso de Fernando Baez en Villa Gesell. El caso Moisés, este chico de 30 años que fue atacado a la salida de un boliche. Y preguntarle a este caso si la ingesta de alcohol y drogas influye en el temperamento para que los chicos o jóvenes peleen mucho más. ¿Cómo influye el tema, por ejemplo, de las drogas o el alcohol en situaciones como esta? Hablábamos también, Sergio recordaba otros casos, como el de Baez en Villa Gesell, o el que pasó hace poco en Chacras de Corina. Buena pregunta, Sergio. Esa es porque potencia, sabemos que lo potencia, absolutamente. O sea, a ver, son muchos, cuando hablamos de violencia en general, estamos hablando de un fenómeno muy complejo. No podemos hablar de uno, dos o tres factores que son los que están influyendo. De hecho, nosotros decimos que la violencia es un fenómeno bio, psico, sociocultural, económico y político, para que se vea lo complejo. El ámbito de la escuela es un ámbito de mucho encuentro. Somos muchos en las escuelas generalmente. No es lo mismo que una oficina o un banco. Y a eso le sumamos todo un clima externo a la escuela, también violento. Y si nos vamos al marco teórico que dice la violencia es una conducta aprendida, los chicos están aprendiendo eso, evidentemente, desde lo social. Atrapé de muchos lugares, a través de muchos contextos. Entonces, bueno, a mí me parece que lo que tenemos que hacer junto a este fenómeno de la droga que ha crecido en todo el mundo y sabemos que en Argentina ya pasó esa historia de que era lugar de paso, ¿no? El país era lugar de paso. Sabemos que no es cierto, es mucho más complejo. Tema alcohol y tema drogas y tema distinto tipo de adicciones, no solamente esto, ¿no? Adicciones sin sustancia también, como sabemos. Tema de celular, bueno, hay muchos más. Me parece que la escuela debería ser un ámbito privilegiado de trabajo y de prevención temprana sobre justamente estas cosas. Muchas gracias. Un gusto. Muy bien, Marcela. Esta es la respuesta y el diálogo fundamental entre los padres y también los chicos. Hasta luego. Hasta luego, Marcela, gracias. Gracias.